Amén, amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han amanecido? Espero que todo bien, por la gracia de nuestro amado Dios. Para esta mañana, amados hermanos, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Segunda de Juan, versículo 9. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hacer recordar en esta mañana. Nos dice, cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios hablándonos en esta mañana. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, estamos empezando un nuevo día, Señor, bajo tu bendición, amado Padre. Señor, que el día de hoy se haga todo conforme a tu voluntad, Padre. Pero antes, Señor, queremos salir fortalecidos, bendecidos con tu palabra. Así que, amado Padre, toma control absolutamente de todo. Yo simplemente, Señor, soy un instrumento tuyo, por la cual, Señor, tú hablarás tu verdad, para que tu nombre sea glorificado y sea exaltado, amado Padre. Toda la gloria y honra siempre será para ti, amado Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios nos quiere hacer recordar en esta mañana? Nos dice que tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Qué significa la doctrina? Doctrina significa las enseñanzas que Jesucristo ya nos dejó escritas aquí. Todo lo podemos ver aquí, en la Biblia. Las enseñanzas y el modelo de vida que nosotros tenemos que llevar. ¿Cómo debemos actuar en medio de un problema? ¿En medio de una necesidad? ¿En medio de una enfermedad? ¿Cómo debo tratar a mi prójimo? ¿Cómo debo ser con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa? Dice, Jesucristo ya nos enseñó cómo debemos vivir. Por eso dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, perdón, cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces, nosotros queremos tener en nuestra vida a Dios y a Jesús, ¿verdad? Y también a su Espíritu Santo. Por eso tenemos que nosotros perseverar en la doctrina, en las enseñanzas de Jesús. Porque si nosotros no lo hacemos y vivimos nuestra vida conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestra sabiduría, haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas, vamos a fallar. Porque no estamos yendo conforme a las enseñanzas de Jesús y no tenemos a Dios. Amados hermanos, y vivir una vida sin Dios es una vida llena de caos. ¿Nada bueno nos espera vivir sin Dios? Yo les hago una pregunta. Ahora que ustedes han conocido y todos nosotros hemos conocido a Dios y sabemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y sabemos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que el Espíritu Santo a diario hace por nosotros, ¿te imaginas una vida sin Dios? ¿Cómo será tu vida sin Dios? ¿Cómo será? ¿Nuevamente vas a volver al mundo? ¿Nuevamente vas a volver a hacer las cosas que antes hacías? ¿Realmente la vida que tenías antes te daba paz? ¿Te daba felicidad? Amado hermano, todo lo que te puede ofrecer el mundo es momentáneo, solamente son espejismos, son caretas, nada es bueno lo que el mundo ofrece, las amistades están simplemente cuando sucede algo bueno, o para las fiestas, o para el alcohol, o por interés. Pero no es tan cuando estás pasando una situación difícil, tu felicidad solamente se entorna en puntos claves, si estás en una fiesta eres feliz, si estás en alcohol eres feliz, si de repente te drogas eres feliz, si tienes sexo de repente eres feliz, o todo lo que te pueda gustar, si lo haces eres feliz. ¿Pero ahora qué? ¿Y si no haces eso? ¿Ya no eres feliz? ¿Dónde está tu paz? Supuestamente eso es lo que te da paz, pero si no lo haces, ¿dónde está? Se dan cuenta, el mundo solamente te ofrece cosas momentáneas, el diablo siempre te va a vender algo muy bonito, pero a la larga, nada bueno te va a traer. Al final del camino es la condenación eterna. Amados hermanos, todo lo que te ofrece a Dios es bueno para ti, porque Él te ama, Él quiere que tú estés en su presencia de Dios, Él quiere que nosotros vayamos a su presencia. Pero amados hermanos, la palabra de Dios no ha sido escrita simplemente para leerlo y para tenerlo por teoría. La palabra de Dios ha sido escrita para que nosotros la podamos cumplir y nos esforcemos día tras día por cumplirla. Aunque se nos entorne muy complicado y muy difícil cumplirlo al pie de la letra, pero está escrito para eso, porque Jesucristo ya nos enseñó su doctrina, su enseñanza, el estilo de vida que nosotros tenemos que tener. ¿Qué pasa si tu prójimo te agrede, te trata mal? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Igual que él? ¿Igual que ella? No, ¿verdad? Porque Jesucristo ya te enseñó que tú tienes que amar aún incluso a tus enemigos y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y que no paguemos mal por mal, sino que venzamos el mal haciendo el bien, que hay que bendecir a las personas que nos maldicen. Se dan cuenta, Jesucristo ya nos dejó una enseñanza, ahora está dependiendo de todos nosotros en poder cumplirla. Si tú quieres tener una vida llena de paz, de tranquilidad, tienes que seguir la doctrina de Jesucristo. No hay otra alternativa. Si tú sigues las enseñanzas de Jesucristo, Jesús te garantiza paz. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Se dan cuenta, Jesús nos deja muchas enseñanzas. ¿Por qué motivo? ¿Para complicarnos la vida? No, todo lo contrario, para facilitarnos la vida. Porque si llevamos la vida como ahora la estamos llevando, muchas veces nosotros vivimos preocupados, estresados, renegando, afanados de muchas cosas. Nos afanamos por el dinero, nos afanamos por los bienes materiales. Renegamos muchas veces porque el hermanito no se comporta como tú quieres que se comporte. Y entre tantos ejemplos más que podamos dar. Vives estresado y renegando por cosas, en pocas palabras, sin sentido. Si tú sirves a Dios, si tú adoras a Dios, ¿debemos preocuparnos por eso? ¿Por los bienes materiales, por el dinero? ¿No? Se supone que Dios es dueño del oro y de la plata. Se supone que en su palabra dice que Él va a suplirme mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si se supone que su palabra dice que primero busca el reino de los cielos y el resto viene por añadidura. Su palabra dice que para el que cree todo lo es posible. Entonces, ¿de qué tengo que preocuparme? Si Él es capaz de solucionar mis problemas, de suplirme mis necesidades, de sanar cualquier tipo de enfermedad, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios, lo es posible. ¿Por qué te afanas? Hay que seguir viviendo bajo la doctrina de Jesucristo. No te salgas de ella. Acá tenemos muchas promesas, muchas enseñanzas. Hay que cumplirlas y verás cómo tu vida va a cambiar. ¿Amén? Así que, amado hermano, empecemos el día de hoy con la mentalidad de que vamos a seguir las enseñanzas de Jesucristo. Aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque lo veamos complicado. Pero si caminamos de la mano de Dios, todo será muy más fácil. ¿Amén? Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. En esta mañana, Señor, tú nos has hecho recordar de la doctrina que dejó tu Hijo Jesús, amado Padre. Señor, ayúdame, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder cumplir tu palabra. Señor, muchas veces, aún sabiendo lo bueno, no lo hacemos. Aún sabiendo de que está mal lo que venimos haciendo, lo seguimos haciendo, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener más fuerza de voluntad, a tener dominio propio. Porque tu palabra, Señor, dice que tú nos has dado espíritu de valentía, de dominio propio. Señor, ayúdanos, Padre. Tu palabra dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y yo quiero ser uno de ellos. Todos nosotros queremos ser uno de ellos. Dios, ayúdanos, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Pero si tú estás junto con nosotros, todo lo podemos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. Amén.